Trabajito de hoy, esto me ha costado todo el bendito día pintarlo, ustedes no tienen ni idea Bueno, no, no más tanto esto, sino estos animalitos que tengo aquí, básicamente pintarlo Porque hoy estuve haciendo todas estas cositas Así que nada, y me faltan 16, porque me pidieron 20 llaveros Así que ya saben, hoy es que hoy es viernes Y me lo pidieron para el martes, sábado, domingo, lunes, martes Es que si me lo hubieran pedido con más tiempo, pues hubiera sido más excelente Pero pues nada, el clima tampoco no ha favorecido Y donde tengo entendido, el domingo viene una tormenta tropical So, déjame callar el teléfono, porque si no So, lo que voy a hacer en el día de hoy es tratar de hacer lo más posible Porque de verdad que quería hacer esto desde temprano Pero ya quería salir también de aquello, de pintarlo Porque yo quería ver cómo quedaban Porque esos llaveros que están allí, los 20 que voy a hacer Realmente no... ¿Cómo les explico? No estaban confirmados, confirmados Porque a veces yo como que no confío en mí Porque a veces yo pienso que va a quedar feo O qué sé yo Y porque da un trabajo increíble ponerlos en el llaverito Porque cuando está todo blandito es un desastre Pero... Pues gracias a papá Dios Me quedaron bastante bien Así que yo espero que también papá Dios Me ayude a hacer los otros 16 Y de verdad que... Miren, yo espero que de esta masa Salgan... Salgan bastantes Con el favor de papá Dios Salgan bastantes Tengo que hacer... Ajá, como les dije, 16 Son 16 animaditos Voy a tratar de hacerlos diferentes Buscarlos diferentes Porque es para un culto de niños Que van a estar hablando del arca de Noé Y pues... Básicamente fue la mamá de mi tía Que yo digo tía también Y nada, lo que pasa es que ya viene de sorpresa Así que mi madre se está entrando en este video Como veis mis videos también atrasados Porque estamos en agosto Que agosto 10 y algo Pues... Sabrá de cuando esto se suba Y pues... Ella estaba comunicándose conmigo Porque quiere ver a mami De sorpresa Porque hace años Ella no ve a más Y pues... Nada Como ella vive en Mónica Ella... Pues quedó conmigo Para encontrarnos en algún lugar Para el martes Pues poder ver a más Y qué sé yo Y compartir un momentito Y qué sé yo Y pues ese día tengo que llevarlo yo Pero si yo le pido a papá Dios Que por favor que me ayude La vida Para yo poder hacer estas cosas Hoy sí que me voy a gustar Súper esta mega tarde Porque de que tengo que terminar esto Tengo que terminar esto Así que es esto Terminarlo Hacer masa Que si... Es más yo creo que... Ay Dios mío Quiero hacer un montón de cosas Mi gente Yo creo que lo que yo debería hacer ahora Sería picar papel Porque así A esta misma hora Puedo seguir haciendo mañana Porque si lo dejo a por la noche Entonces tendría que molerle ese papel El domingo Y el domingo pues Hay iglesia Y aunque yo creo que no sé No sé si por la noche hay iglesia Por eso de la tormenta Que viene para acá Chalala Ya ustedes saben Puerta Africa Ustedes saben Pero nada Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que me voy a picar papeles No sé si les pasa a ustedes Que yo quiero como mil clones míos Para yo poder hacer cosas Porque lo que pasa es que estoy sola O sea Sola en el sentido Haciendo esto sola Como les había dicho Yo creo que les dije Que Gerardo me ha vivido Una trituradora de papel Pero a lo que eso llega Pues tengo que estar picando Los papeles Yo a mano Así que Nada Espero que eso llegue pronto Porque eso va a ser de gran ayuda Mi vida De verdad que sí Es que yo me río Porque yo pongo a los nenes ¿Verdad? A picar papeles Y ellos Pues pican Hacen Pican un papel Pican dos papeles Y dicen Ay ya me cansé Y yo ¿Cómo que te cansaste? ¿Cómo que te cansaste? Como la vida de periódico Porque mi suegra me mandó La vida de periódico Estoy buscando papel normal Porque Me gusta mucho la textura Al momento de ver Con papel Normal De estos de cartes Cosas así Ajá Que por ahí tengo Y después de eso También hago otro poquito Con papel de periódico Me gusta el papel de periódico Picarlo Porque obviamente Es mucho más fácil Eso lo puedo picar Con las manos Y qué sé yo Pero el papel Pues normal Pues tengo que estar picándolo Con la tijera Chalala 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 Así que nada Los dejo Para poder hacer Todo ese rébulo Así son mis días Casi no puedo grabar Casi no puedo hacer nada No me olvido decirle Que gracias a Dios Pues Gerardo no tiene nada Es algo viral Como uno dice Gracias a Dios Le hicieron todas las pruebas Y por haber Que si La de influenza La de micoplasma La del coronavirus Y gracias a Dios Todo salió negativo Eso es algo viral Pero que bueno De verdad que sí Que bueno Porque este domingo Me toca dar clases Y estoy emocionada Por eso también Así que cuando tenga tiempo También les voy a estar hablando Un poquito De Ay no les enseñé los libros Pero hasta venga Van a ver los otros días Con el puer de papá de Dios Que les voy a estar enseñando También los libros Que Que me prestan ¿Verdad? Para poder Estar las clases Y qué sé yo Pero nada Porque hoy Tengo que pasar también Esa escritura A otro papel Para que quede bien Y esas cosas So También se los voy a estar enseñando A ustedes Ya mismo y doyla Para que ustedes vean también Mi procedimiento De dar clases Y yo en un futuro No muy lejano Puedo ver también Ese procedimiento Así voy con los llaveritos Aquí hay 13 Tengo 4 hechos So Tengo 17 en total Me faltarían 3 Pero de verdad Que el día de hoy Pues ha sido bastante Calgadito Podríamos decir Por eso Que tuve que acompañar A mi hermana A una cierta hora Estuvimos como De casa Como 3 horas Más o menos Y luego Pues cuando vine Pues tenía que esperar A que esto también Se secara Porque pues Eso fue otra cosa Y pues nada Se tardó alrededor De casi como 5 horas Sinceramente Para que se secara Y solamente se secara Más que por la parte De Al frente Porque por la parte Aquí trasera No está Tan O sea Está seco Pero no está Tan seco Pues como Debería Además de que Me tardé Una hora y pico Sin relajo Sacándolo De aquí O sea Porque cuando Está mojado Y ya se seca Pues se pega Tan fuerte A A la maderita Por eso Es bien importante Que ustedes Lo hagan En papel foamy O un cartón Lo malo del cartón Es que obviamente Cuando el cartón Está mojado Como les he dicho Otras veces Pues se dobla Y pues muchas veces Se puede dañar Las figuritas También pueden ponerle Cosas pesadas Pero como a veces Yo les hago detallitos Y cosas así Pues normalmente No lo hago Sinceramente Así que nada Como el foamy Me sale bastante Pues barato Donde lo consigo Pues voy a estar Utilizando Foamy Como ya hice La figurita Pues cuando termine Pintarla Y todas esas cosas Las voy a cargar En papel foamy Pero ya eso será Para mañana Porque ahora mismo Son las 8 de la noche Y pues hay que ver Cuanto realmente Me voy a tardar En esto Pues mañana viene Una tormenta Y pues Creo que A las 2 de la tarde Son cuando salgamos De la iglesia Lo primero Primero que tengo Que hacer Es usar la licuadora Por si acaso Se va a la luz Porque es algo Que no se sabe En Puerto Rico Y pues realmente Pues vamos Voy a estar utilizando La licuadora Para ya tener Esa masita Ya hecha Y no sé Seguir haciendo Otras cositas Lo que se me ocurra Primero terminar Los 3 llaveros Que tengo que hacer Y luego de eso Seguir haciendo Pokebolas Seguir haciendo cositas Que a los niños Les pueda gustar Que realmente Es lo que voy a estar haciendo Compré un spray Que me salió En 4 y pico En Walmart Se llama Mate Mate Clear Se lo voy a enseñar ahora Es esto que está aquí Se llama así Bueno Está saliendo al revés En la pantalla Pero sí Se llama Mate Clear Salió en 4 dólares Y pico Y pues No puedo decir Si funciona o no funciona Porque obviamente es mate Y normalmente El barnet Lo que hacía era Darle brillo Pero además Me dañaba toda la figura Pues miran Esto tiene el spray El spray al principio Cuando uno lo está echando Pues queda como Un poco brillosito Pero luego se seca Lo bueno es Que se seca rápido Eso sí Yo Le doy dos capas Primero le echo Una vez Espero que se seque Y luego le echo Nuevamente Y pues Hasta ahora Sinceramente No sean despintados Tengo que ver mañana Para ver como funciona Entonces Miren el invento Que estoy haciendo A la parte de atrás A la parte de atrás Normalmente Yo no le doy el color Completo Porque pues No sé Pero Ustedes lo pueden pintar Negro Blanco O le pueden dar el color Verdad De lo que sea Este tiene brillo Miren que cool Pero nada La cuestión es Miren Que yo pongo El mismo Alambre Que yo tengo Por ahí Que son Lo de los clips Le doy la forma De una letra S Y esto es pega caliente Y se pega Se hace Esa forma Súper rápido Mi gente Y esto Se utiliza Para uno Darle decoración En los baños Si uno lo quiere Poner en alguna área Como un guindalejo Podríamos decir Así que Esas son las cositas Que hice Y como les dije Por lo menos El spray Hasta ahora Pues funciona Porque pues Lo importante Es que no se salga La pintura Porque obviamente Queremos calidad No queremos Como que algo se pinte Y pues ya En tres días Ya la pintura Se desgaste por completo Obviamente no Yo estoy ya emocionada Por verlos todos pintando Porque Todos pintados Porque cuando uno los pinta Se ven tan hermosos De verdad que sí Por ejemplo Esto es un león Parece un sol O un girasol Pero miren Que hermoso Y de esta misma forma Puedo hacer los girasoles Es bien fácil de hacer Este Voy a ver si les hago Un videito Haciendo como girasoles En llaveritos O cositas así Porque es que Tengo muchas ideas Pero te voy a describirlas Y tampoco no quiero Que todos los videos Sean de papel machine Porque obviamente Sé que tengo que hacer Otro tipo de videos Y por nada Esto es un león Y Como ustedes Están viendo aquí Yo les doy una base De blanco Para que los otros colores Me los agarre bien Que de por hecho Ya mi pintura blanca Va por aquí Se gasta súper rápido Bueno no tan rápido Pero rápido Gracias a Dios Que ya yo había Pues comprado Algunas cositas Anteriormente Pero nada Vamos allá Y así terminaron Después de dos horas Pintando Pues ya os terminé Miren que hermoso ¿Ven lo que les digo? Que al principio A veces Lo más difícil para mí Es dar la forma Y lo más divertido Es pintar Porque me encanta Mezclar colores Y todos estos colores Que están aquí Son todos los que usamos Para estos colores Son los que tengo allí Esos potecitos Como les he dicho anteriormente Cuestan a un dólar Muchas tiendas Cuestan a un dólar Walmart, Capri Y lugares así Pues cuestan a un dólar Y pues nada Esta no Esta cuesta más cara Esta cuesta dos y pico Y ahí está la ponchi Bien activa Ahí se va a trepar Y bueno Miren Estas son las cositas De verdad que me encantaron mucho Para mí Mis favoritos fueron Las jirafas El hipopótamo Y los leones Me encantaron demasiado Ah Y este último que hice Me encantó Así que Estos fueron los animales Mira el cherdito Las orejitas también Esas orejas Dieron un trabajo increíble Normalmente La mayoría de ellos Se me rompieron las orejitas Y tuve que pegarlas Que de por hecho He verificado Que con esta pega Funciona de maravilla Esta se llama Así Uhu Yo le digo yuhu Y funciona de maravilla Pega súper rápido Y también obviamente Pueden usar pega caliente Si es que quieren algo rápido De verdad Porque al principio Yo lo hacía con esta pega La pega blanca Que no hay ningún tipo de problema De igual manera funciona Lo que pasa es que Al tener tantos pedidos Pues Esto Pues por el tiempo Pues no me funciona Porque esta Yo la dejo pegada Y tengo que dejarla Con mi mano ¿Verdad? Pegadita un buen ratito Y luego de eso Pues la dejo Que se siga pegando sola Pero pues Obviamente Por el tiempo Que tengo que seguir Haciendo otras cosas Más Pues uso esta pega Y así Quedaron De verdad Que me encantaron Muchísimo 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 Cuando los tenga Todos 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 Juntos Antes de entregarlos Se los voy a enseñar a ustedes Me faltan como les dije tres Y nada Estoy bien emocionada De verdad que sí Esto es lo mejor de todo Poder ver el resultado Esto es lo mejor de todo Lo mejor de todo